Seguimos con más información, la administración distrital da nuevas estrategias para la recuperación del espacio público. ¿Cuáles son esas, Celina Marcela? Así es, Henry, se han dado diferentes disposiciones, sobre todo en el sector de Pueblo Nuevo y el sector de Sanyud, donde ya se está empezando la gente a desplazar hacia la ciudadela San Antonio. Este tipo de dispositivos se van a empezar a realizar durante las próximas semanas, es por eso que ya la Secretaría de Gobierno ha adelantado diferentes reuniones con comerciantes y con habitantes de esta zona. ¿Pero qué tendrán de nuevo estos controles, Lina? Bueno, uno de los controles nuevos es que las personas que se están reubicando hacia la ciudadela San Antonio y que han dejado sus viviendas ahí, se va a estar muy al pendiente de que estas viviendas queden totalmente destruidas, porque puede pasar, como en otras ocasiones, de que vuelven y las ocupa y tendrían que hacer un nuevo proceso de reubicación. Entre los diferentes operativos de control de espacio público que se realizarán en el puerto, la Secretaría de Gobierno anunció que se adelantarán reuniones con la comunidad y los comerciantes de sectores como Pueblo Nuevo y la zona de Bajamar de Sanyud y Muro Yusti, con el fin de informarnos sobre las acciones que se tomarán en estos puntos para recuperar los bienes de uso público. Estamos trabajando seriamente en cómo lograr recuperar y desalojar todo el sector de donde hay bienes de uso público y donde la administración distrital ya trasladó a estas personas al macroproyecto de viviendas San Antonio. Lo que queremos es que las personas, al desocupar este espacio, lo respeten. No solamente ellos que desocupan las viviendas, sino quienes en un momento dado puedan pensar que es el mejor espacio para utilizarlo. En el sector de Pueblo Nuevo se tomarán medidas especiales por la construcción de la estación de bombeo que se adelantará en la zona. Necesitamos darle vía a una calle totalmente de forma completa, allí estará el apoyo de la compañera secretaria de Tránsito, necesitamos movilizar vendedores informales, estará el apoyo del señor Humberto Portado, también el apoyo de Cámara de Comercio porque hay que movilizar, cerrar una vía, va a afectar a algunos establecimientos de comercio. Queremos que sea algo muy coordinado, que todos estemos muy de acuerdo y sobre todo la parte más importante, que podamos entender el compromiso que tenemos para que esa obra se lleve a cabo lo más pronto posible. La idea es que poco a poco la ciudad por fin recupere los espacios que deben permanecer sin obstáculos para los transeúntes, pues cada vez son más reducidos. La Cámara de Comercio de Buenaventura celebra con todos los comerciantes y empresarios con matrícula renovada el Día del Comerciante, por eso invita a la conferencia Retos para el Empresario del Futuro desde el Emprendimiento al Desarrollo Empresarial. Además se hará el reconocimiento a comerciantes con más de 28 años continuos ejerciendo el comercio. Habrá cena, rifas, orquesta y mucho más. Este jueves 6 de junio de 2013 en el Salón de Eventos Acuarios a las 6 de la tarde. Cámara de Comercio de Buenaventura.